Muy bien, pues después de un tiempo que ha estado de vacaciones, mi gran alumno Dani, que es uno de los mejores, pues aquí estamos para mandaros una cosita, y además una cosita que os va a ayudar mucho, es el toque de Fandango de Lucena, el toque, nada más vamos a hacer, ya sabéis que es Mi, Fa, Mi, Fa, y luego Sol, Fa sostenido, Fa, Mi. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer, 63, 62, 61, 60, así que, a ver si os gusta, y os sirve de ayudar, Dani, 1, 2, 3, 4. Ahí está, muy bien, vamos a estar practicando un poquito, él se fue sin esta parte, y acaba de aprenderlo aproximadamente en una media hora, pero bueno, es que él tiene ya unas poquitas etapas. Así que aquí lo dejamos, con Dani, y con un servidor, para que os ayude, que os sirva de ayudar, ¿vale? Venga, un abrazo.